Muchísimas gracias y seguimos dando seguimiento a sus comentarios a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Así que pueden opinar, ¿qué le parece este súper contenido preparado para toda la familia dominicana? Aquellos que nos sintonizan a través del Caribe y también la diáspora en los Estados Unidos. Y como cada lunes, Junior Peña, para llevarles su segmento de tecnología, denominado Tecnología Meridiana. Con informaciones que ustedes van a ver a continuación, continúan revolucionando el mundo. Cheque usted. ¿Está mal cargar el celular toda la noche? La tecnología forma parte del día a día de las personas. No hay un momento en el que no se utilice el teléfono celular, se encienda el computador, la televisión o una tablet. Está demostrado que las personas hacen muy mal uso de los celulares y otros dispositivos, estropeando inconscientemente sus baterías. En la actualidad, tener un dispositivo móvil las 24 horas al día es común, por lo que las noches suelen ser la parte esencial para conectarlo a corriente para que en la mañana el teléfono esté completamente cargado. Pero, ¿se ha preguntado qué tan bueno es esto? ¿Puede el exceso de carga dañar su teléfono más rápido? Cuando se carga una batería al 100%, se completa un ciclo de carga. Los teléfonos celulares cuentan con 300 a 500 ciclos de carga. Cuando estos terminan, la calidad de la batería empieza a disminuir al igual que la capacidad máxima de la energía que soporta, más o menos dos años después de su compra. Sin embargo, dejar cargando el celular toda la noche no afecta en nada la calidad de la batería. Los dispositivos modernos son inteligentes y cuentan con un sistema de chips de protección que no permite que, una vez cargado al 100%, el dispositivo siga ingresando energía al sistema, por lo que el cargador se apaga automáticamente. Anteriormente, las baterías de estos dispositivos eran hechas con níquel, por lo que sí eran recargadas constantemente por los largos periodos de tiempo, perdían sus capacidades y funcionalidad. En la actualidad, la mayoría de las baterías están hechas con iones y polímeros de litio, lo que garantiza una mejor funcionalidad. Así se encuentra el mundo tecnológico, invitándoles a ustedes también a convertirse a esta era digital, donde sin lugar a dudas sigue brindando beneficio siempre y cuando se utilice para el bien de los demás. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Les invito a seguir disfrutando de este contenido que es una fábrica. Sin lugar a dudas, este es el Super Meridiano. Hasta la próxima. ¡Gracias!